Hola, hoy vamos a ver como es un spinner casero. Necesitamos 4 canicas, 4 tuercas y un balero grande. Ponemos el balero aquí, las 4 tuercas alrededor y las 4 canicas alrededor, digo encima de las tuercas. Y ya tenemos nuestro spinner casero. Y ahora hay que probarlo, es fácil de hacer. ¡Gracias!